El gol más importante El más importante sí porque ese gol te dio la posibilidad de ir a luchar la clasificación a la Argentina El gol más bonito estéticamente fue con Chile Pero el más importante fue ese que le dio a Filiol Con Filiol hemos hablado de eso un par de veces, nos hemos encontrado Él siempre dice, ese gol me lo hiciste, solamente me lo hacías tú Porque te cayó exactamente a tu zurda Y le pegaste de la manera que yo no podía controlar Porque él había controlado dos veces Uno de Franco, el otro de José Y me cae a mí Y yo salto un poco y le pego Como una parábola que hace Y le pasa por encima Que él ya había cubierto Y yo toda la vida jugué fútbol Era un buen estudiante Siempre me manejé bien en ese sentido Nunca había problemas Y siempre decía, yo voy a ser futbolista Pero lo decía porque seguía la corriente que seguíamos todos Le seguía la corriente a todos mis compañeros Pero mi idea siempre fue ser médico Es más, yo llego a Lima a estudiar medicina Ingreso a medicina Hice dos años de premédica Pero ya me llevaron a la U En el 67 En el descentralizado que recién estaba en toda su división La U va a jugar a Arequipa La U va a jugar a Arequipa Y yo viajo de moyendo a Arequipa A ver jugar a la U Esa es la U de Ángel Uribe Roberto Chale, Cruzado Guzmán Calatayut Enrique Rodríguez Oquilo Creo que jugó Oquilo ese partido Chumpitás José Fernández Pedro González Nicolás Fuentes Rubén Correa en el arco Y yo me voy a las 7 de la mañana A volver a Arequipa a las 9 de la mañana Con unos familiares Ya nos esperaban en el estadio Melgar de Arequipa Nos sentamos Veo jugar a la U que gana Y yo a los pocos meses estaba en la U Y unos pocos meses más Ya me hacían entrenar con el primer equipo Yo estaba entrenando con esos mismos que había visto En un determinado momento Tomo la decisión De ser futbolista profesional Y dejé la medicina porque no podía No podía compaginar Era imposible para mí Y después yo estudio otra carrera Y hasta cierto punto soy bachiller No la termino De administración ¿Por qué? Porque me voy a México Eso fue a las 1035 ¿Quién te aterrizaba? ¿Quién te hacía pisar tierra? ¿Quién te decía que no te la creas? Porque alguien te va a haber influido Mi padre, mi viejo Mi papá siempre quiso que yo sea médico Yo estudié, como saben ustedes, el valor de medicina Fue una frustración muy grande para él Cuando le dije que iba a dejar la medicina para ser futbolista profesional No entendía ¿Qué fue esa persona que te pasa? No te preocupes Voy a tratar de ser el mejor Voy a tratar de hacer lo mejor también Pero no te preocupes Este fue mi hincha número uno Primero llego al Elche Así es, el año 75 El único partido oficial que jugué Oficial, ojo Fue contra el Barcelona Del Cholo Sotín En Elche Que nos ganaron 1 a 0 Con Johan Kuyf y todo lo demás Me refiré al año 85 Lo más duro Es que Al día siguiente Ya no vas a entrenar Te cambia todo Cambia tu Fisiología Yo he conversado Con algunos ex compañeros Para algunos lo más duro Era que a fin de mes ya no recibían suerte